No es cosa de niños ni es cosa de viejos, el deporte rey es corazón de obrero. No es solo un balón entre dos porterías, es una afición que llora de alegría. No queda obsoleto desde la pangea, de quien habrá sido esta superidea. 20 jugadores con sus dos porteros, que algunos todavía llaman arqueros. El calor de la gente impacienta al ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy un dios sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Senta en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo, cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta al ambiente que pita el de negro. Me gusta el fútbol porque soy un dios sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Me gusta el fútbol porque soy un dios sin casa por un día. Sentadito en mi sofá, veo la Champions y la Liga. No quiero perderme nada del domingo y su jornada. Ni mucho menos un gol. Senta en mi salón, no preciso almohadilla. Hoy lo veo en casa con dos coleguillas. Uno trae bufandas y cuernos vikingos y el otro se encarga de las cervecillas. Recuerdo el primer día en que fui con mi padre, estaba el campo lleno para desvirgarme. Sentí por mi cuerpo un dulce cosquilleo cuando el fondo norte gritaba el loeo. El calor de la gente impacienta al ambiente negro. Me gusta el fútbol porque soy un dios sin casa por un día. Bueno, la bota las patas, chaval. Ay, no, la bota las patas. A mí la de chaval no me la tenía que un día, hace un montón de años, le corté una venta suya y pagué una venta. No, no, no. Ni mucho menos un gol. Oye, 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 oye oye, oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Esta es la de Camorellita. Está buena estar moderna. ¿De qué son muchas? De... Para el ciclista. Es que las patas que nunca se las encontré. El calor no me puede aclarar. Y el cálido tampoco. Sí. Bueno, hay un risos. ¿Cuál es el Hidalgo? Jomer Gilles. ¿Por el alto qué? Semejante. El único que pensé que tiene la pata más grande. ¿Dónde metes el 10? ¿Dónde? El 6, 7. Uy. Yo pensé que la pequeña es más grande y el resto... Esta. No, prende. Esto depende de los zapatos de la gente. ¿A qué se llama? 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 Un camión 38. Un camión 38. Un camión 38. 38, 39. ¿No? ¿Los zapatos tienen nada mal?